Mi plan, mi plan, es todo, mi plan Mi plan, mi plan, es todo Feliz cumpleaños, extraño el tiempo que ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo cerca de mí Yo no quiero sentirme así Este cumpleaños no vale la pena decir Feliz cumpleaños, no vale la pena sentir Sí, este cumpleaños I'll wait for you, until the heavens fall I'll wait for you, until the end of the world I'll wait for you, until I know not to breathe I know that it's not impossible El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste Thanks to my website here, not in the town of Poland I turn off the lights, I turn off the lights